Lente Regional, noticias y opinión. Hola, gracias por seguirnos en Lente Regional.com. Estamos en el municipio de San Vicente del Caguán. Estoy con el alcalde y la gestora social. En esta localidad se ha instalado un lindo alumbrado navideño en el Parque Los Fundadores, también en el Parque Los Transportadores y en otros puntos del municipio. Además, hay varias atracciones. ¿Qué alcalde nos va a contar en ese momento? Alcalde, bienvenido. Y cuéntenos, ¿qué ha hecho su administración en esta Navidad para los San Vicente? Bueno, un cordial saludo para cada uno de los seguidores del Lente Regional. Darles los agradecimientos por visitarnos. La administración de Juntos marcamos la diferencia. Hemos querido realizar actividades en homenaje a la Navidad. Hemos instalado, alumbrado, que es novedoso, es diferente a administraciones anteriores. Y hemos seleccionado tres lugares. El Parque Los Fundadores, el Parque Los Transportadores y el emblemático Puente de Tabla. En esta oportunidad quiero darles los agradecimientos a nuestra gestora social del municipio porque nos ha ayudado en la creatividad. Contamos con la Casa de Santa y obviamente está Santa Claus y están dos duendas tomándose fotos con los niños desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. De igual forma hay un trineo móvil con renos que es manejado por Santa Claus y visita los diferentes barrios del municipio. Pero también figuras gigantes alusivas a la ganadería. Entonces hay un toro en su establo y pues la gente está feliz, la gente está contenta. Y lo que queremos es impregnar de la magia de la Navidad a los sanvicentunos. A pesar de la pandemia queremos transmitirle al departamento del Caquetá y al municipio de San Vicente del Caguán que lo mejor es compartir estas fiestas en reconciliación y en especial con nuestra familia. Que a pesar de las dificultades pues podemos aún contar con nuestros seres queridos. Y lo que se trata también es de que estas fiestas podamos celebrarlas en grande en nuestro municipio promoviendo el turismo y promoviendo el comercio en nuestro municipio. Muchas gracias alcalde. Estamos con la gestora social Mireia Villada. Ella es como la que ha estado muy pendiente de cómo organizar, cómo tener todo bonito. Gestora, bienvenida y cuéntenos cómo se gestó todo este alumbrado navideño. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por venir a visitarnos. Bueno, todo esto resulta de la experiencia laboral. Hemos trabajado durante muchísimos años con niñas y niños y conocemos todo lo que le llamamos experiencias significativas. Entonces siempre me soñé, yo dije, ¿por qué no en Navidad tener un trineo, tener a Santa, traer el Polo Norte? ¿Por qué no tener su casa? ¿Por qué no tener unos personajes que simulen y que traigan toda esa experiencia para nuestros niños y nuestras niñas? También Santa está recibiendo las cartas, queremos premiar esas cartas. La idea es que los niños tengan una experiencia significativa. Además, que nos ha dado el ejemplo que no solamente los niños, sino también los adultos. Los adultos también quieren tomarse fotos con Santa. Los adultos también quieren acompañar a Santa, quieren tomarse fotos en el trineo. Ha sido una experiencia para todos muy significativa. Bueno, ¿y cómo ha respondido la gente aquí en el parque, en ese recorrido que hacen con Santa, con los trineos por los barrios? Felices, de verdad vemos ese espíritu navideño. Independientemente de la pandemia y de toda esta situación que estamos viviendo, los niños están disfrutando la Navidad y eso era lo que queríamos, llegar a nuestras familias dándoles un mensaje. Los niños que no pueden venir al parque, estamos llegando hasta sus viviendas para que disfruten de Santa, disfruten de las duendas, disfruten del trineo, que sepan que la Navidad nos llegó y que ellos también tienen derecho a disfrutar de estas fiestas navideñas. Muchas gracias a la gestora social, alcalde. Finalmente invitemos a la comunidad para que disfrute de esos espacios y también cuidarlos. No, quiero extenderle la invitación a todo el pueblo caqueteño y a cada uno de los San Vicente Unos para que visitemos el parque, los fundadores, el parque de los transportadores y el puente de Tabla. Pero el mensaje nuevamente es disfrutar en familia, poder disfrutar del espíritu, de la magia de la Navidad y que cuidemos todo el alumbrado que con mucho esfuerzo pudimos realizar en la administración de Juntos. Marcamos la diferencia. Entonces, por favor, se trata de que traigan a los niños en el horario que esté Santa, que puedan escribir en la carta a Santa Claus y que puedan participar el día de la Navidad en los obsequios y detalles que va a entregar nuestra administración. Muchas gracias al alcalde, a la gestora social. Con ellos me despido desde el municipio de San Vicente del Caguán. Los invitamos para que también visiten esta localidad desde Florencia, desde todos los municipios y gocen de la Navidad. También se lleven un recuerdo de este lindo alumbrado que está en diferentes puntos del municipio. Con la cámara de Leonardo Díaz, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. ¡Suscríbete al canal!